... Regresa a Madrid la Feria de los Colegios, el evento educativo de referencia para muchos padres. La cita en la que están representados cerca de 1.800 colegios de nuestra comunidad les ayuda a buscar centro escolar para sus hijos. Inmaculada López Vadillo, ¿por qué la decisión no es fácil? Os vamos a mostrar un ejemplo de cómo se introducen las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Estos son alumnos del colegio Manuel Bartolomé, un colegio público bilingüe situado en Aluche. Lo que está haciendo este alumno es, a través de una tablet, realizar una emisión de un programa de radio sobre lo que está ocurriendo en esta feria en la que nos encontramos, en el Hipódromo de la Zazuela, la Feria de los Colegios. Un evento que durante todo este fin de semana va a permitir a los padres que estén interesados conocer la oferta educativa de nuestra comunidad de Madrid. Más de 1.200 colegios públicos y aproximadamente 600 entre privados y concertados. Hemos recorrido la feria con el consejero de Educación que ha insistido en las novedades para el curso que viene, que ofrece la Comunidad de Madrid, la introducción de la digitalización en las aulas y también programas de lucha contra el acoso escolar. Comunidad de Madrid. Lucas estudia en el Instituto Público Bilingüe Manuel Bartonomé de Aluche. Está realizando un programa de radio sobre la Feria de los Colegios que se celebra este fin de semana en Madrid. Lo emiten a través de las tablets. Es un ejemplo de la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas que ofrecen algunos de los más de 1.200 colegios públicos e institutos bilingües de la región. Así descubrimos nuevas tecnologías y podemos trabajar con ellas y se puede hacer lo mismo pero con menos trabajo. ¡Gracias!